Oye que bien se escucha el sonido aquí Robando micrófonos Oye carnal ya está trabajando bien el sistema de audio Está listo Tenemos mucha gente hoy Han llegado temprano Han venido a bailar No se queden afuera Que esto va a comenzar Te dije venga preciosa Hacia la cosa Venga conmigo Venga a bailar El movimiento de su cintura Que queda muy bien para comenzar Pero se apunta conmigo al artista Que el ritmo que suena te gustará Y en las noches sonrisas, cariños, mucho romance Es mi amistad Porque la música viva me prende Bailando en la pista me quiero quedar Y la mujer es tan subida y balda Que bien que se mueve no saben menear Las mujeres las manos de arriba Diversión y emoción sin medida Te escuchando música me brindan Te escuchando música me brindan Si me agarra las pides Y en fría te gustarán Que las manos de arriba Diversión y emoción sin medida Te escuchando música me brindan Si me agarra las pides Y en fría te gustarán Te dije venga preciosa a alguien la cosa Venga conmigo Venga a bailar El movimiento de su cintura Te queda muy bien para pensar Que el ritmo que suena te gustará Y en las noches sonrisas, cariños Hay mucho romance y amistad Porque la música viva me prende Bailando en la pista me quiero quedar Y la mujer es tan subida y balda Que bien que se mueve no saben menear Las mujeres las manos de arriba Diversión y emoción sin medida Te escuchando música me brindan Si me agarra las pides y en fría te gustarán Las mujeres las manos de arriba Diversión y emoción sin medida Te escuchando música me brindan Si me agarra las pides y en fría te gustarán Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.